Tigres en la zona sur, pero de hecho dos juegos menos que Tigres porque tienen ya una cancelación y ayer Tigres jugó, los Olmecas visitando a los Leones de Yucatán en la Blanca Merida pero bolas con un strike, la vuelta para Jesús Favela por la intermedia del Japer Gamboa parte alta del tercer inicio, ya aparecieron por cierto hace rato Chacho, ya está Roku la mascota roja también en el terreno de juego, línea, la pelota va a decir por Javuzetal y la pelota lo pierde Sazueta y lo va a aprovechar el corredor que va a llegar borrido a la intermedia responde Jesús Favela, esto debe de ser sencillo y arrugado, vamos a esperar al sesión oficial en la danza de la intermedia de Sazueta, parece ser cortesía de Irving Sazueta ahí está el festejo a los Leones en la caseta roja, se meten al partido Pablo 5 a 1 al corredor responde a lo importante aquí Jesús Favela, esta es para él su primera producida de la temporada el quinto imparable le rompen el celofán aquí a Pedro Fernández a Pedro Fernández a Pedro Fernández a Pedro Fernández